Max Cronin, Max Cronin, Max Cronin Va a comenzar el partido entre St. John's y Weldok School En la categoría de tíos 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 A ver Carlos, ¿qué es tu principal? ¡Muy bien cochido! ¡Anda! ¡Hola! ¿Los están las pelotas? ¿Las otras pelotas? ¡Gracias! ¡Es el partido y hay que estar a una hora de acceso! ¡Gracias! 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 Gracias. El próximo partido, categoría Junior, zona 2. Cancha número 1, Fairhouse, Danastik, Lascona. Cancha 2, Macay, Santiago Aguilar. Cancha 3, Rafa, Redland. Cancha 4, Blaine, Pesos, Danastik, Valle, Norte. Partidos categoría Junior. Cancha 2, Macay, Santiago Aguilar. ¿Se pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se pasa? ¿Ese quien es? ¿No, va para atrás? ¿Quién no se va a venir? Yo, yo esto de mi rato. No, pero nos vamos en un fin. Acá dicen que no se va a venir. Yo, yo. Es que me voy a ocupar el Rami. ¡Llamo! ¡Llamo! ¿En bus? No, en bus. ¡Oye! Dije algo igual, miraste. ¡No, me voy a ir en metro! ¡Y yo puedo ir con la presa! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Wooow! ¡Let's play man! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Siga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siga! ¡Siga! ¡Pero entonces ya tiene el gole! ¡Está muy Fabián! ¡El bit! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.